La circulación en el kilómetro 26 de la carretera que de Quesaltepeque conduce a San Juan Opico fue habilitada por completo. Durante un mes y medio, el Ministerio de Obras Públicas y Fobial desarrollaron trabajos en la zona para reparar y mitigar los daños generados por una cárcava, que fue el resultado de las intensas lluvias causadas por el paso de la tormenta tropical Amanda a finales del mes de mayo. Y quedaron inhabilitados los cuatro carriles de la carretera. Ahora bien, lo hicimos prácticamente en tiempo récord, nos tardamos cerca de 45 días porque empezamos a intervenir luego de que terminaron las lluvias. Con Fobial se hizo todo el trabajo complementario, vamos a habilitarla para que puedan transitar vehículos en la zona y poder garantizar una mayor seguridad vial sobre el lugar. Vamos a habilitar el paso, vamos a tener siempre el paso algo restringido por la rampa que habilitamos para que hubiera conectividad ahorita con los dos carriles que abrimos hace 13 días. Y ahora que estamos ya reaperturando los cuatro carriles de la carretera, siempre les pedimos que manejen con precaución, que vamos a seguir trabajando en la zona. El costo de la obra supera los 400 mil dólares y se ejecutaron la instalación de tuberías, remoción de escombros, relleno, mampostería, entre otros. La inversión es de 445 mil dólares aproximadamente, se hizo con recursos propios por medio del Fondo de Conservación Vial. Los trabajos tienen un avance del 75% y de acuerdo a las autoridades el 25% restante se trata de algunas labores que se desarrollarán al costado de la vía. Lo que nos queda por hacer son las obras exteriores, como se puede ver aquí en el costado de la cárca, ya son obras de mampostería, los cabezales de descarga de las aguas lluvias. Vamos a señalizar todavía parte de la calle y sí, les procuramos que manejen con cuidado porque vamos a estar trabajando todavía en la zona. Por esta vía circulan a diario aproximadamente 30 mil vehículos. El transporte de carga es uno de los más favorecidos con las reparaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.